La Agencia Nacional de Seguridad Vial estuvo en el municipio de La Apartada adelantando una campaña de movilidad y de estrategias para los conductores de vehículos en la zona urbana con el objetivo de mitigar la accidentalidad que ha sido una de las principales razones de choques iniciando el año. Hoy estamos aquí en el municipio en compañía de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la policía y policía de carretera junto con el tránsito. Hoy queremos hacerle una invitación muy especial, nunca antes vista en nuestro municipio. Un curso de seguridad vial, una campaña de seguridad vial, donde vamos a aprender muchas cosas sobre la pericia que tenemos que tener nosotros como motociclistas, como peatones. Están todos cordialmente invitados. Hoy y mañana, hasta las 2 de la tarde, estaremos aquí, frente a la calle de la Alcaldía Municipal, haciendo estas actividades para ustedes totalmente gratuitas. Y lo mejor, con curso certificado a su correo, que más adelante le puede servir a cada uno de nosotros para un trabajo, para un estudio. A la actividad se sumaron más que todo motociclistas para aprender algunas recomendaciones y tener en cuenta al momento de conducir. Gracias.